¡Al track Sieben! 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 Don't mess with the wow! Das ist so der Sound für euch all around Schaut nicht so erstaunt denn gleich läuft er brown No más Hip-Hop-Hop. ¡Siega en el rock! ¡Dara tú tienes el rock! ¡Mach del track y el rock! ¡Boc! ¡Ah, I just wanna dance in London! ¡Just give me one night and a morning! ¡Me and my girl go take over the dance floor! ¡Take over the dance floor! ¡I just wanna dance in London! ¡Ah, I just wanna dance in London! Girls like you can girl for bad days! Tryna get a boy pretend I'm so lame! Thinkin' it's cute to act real dumb with their jokes on you! You stupid hun, hold up, hold up! Eres bastante fuerte para vivir esta experiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.